El primer episodio de la serie de televisión donense, que se emitió en Canal D y fue dirigida por Cerdargo Seleckli, se reunió con la audiencia el martes por la noche. Berfine Ant, uno de los jóvenes actores, fue incluido en el elenco de donense, que llamó la atención de la audiencia con su primer episodio. La bella actriz, que aparecerá frente al público en el segundo episodio, dará vida al personaje de Seren en la serie. La llegada de Seren cambiará todos los equilibrios entre Guille, Emir y Osgur. La bella actriz que dará vida a Seren, uno de los personajes importantes de donense, expresó su sentir con estas palabras. Estoy muy feliz de ser parte de este hermoso proyecto. Una serie sincera, cálida, que conmoverá profundamente a todos. Por supuesto, nuestro querido director Cerdargo Seleckli y nuestro equipo de trabajo tienen una gran participación en esto. Amamos mucho a donense, espero que este sentimiento también se transmita a nuestra audiencia. El segundo episodio de la serie de televisión donense, protagonizada por Sumeya Edogan y Kaner Topsu, se transmitirá el martes 11 de julio.